Bueno, buenos días, estamos acá, ya llegamos a República Dominicana, vinimos desde San Marte Ya estamos acá, esperando el taxi que nos va a trasladar a Bahía Ibe Así que bueno, a empezar otras ocasiones Bueno, venimos con Mateo acá, desde el aeropuerto de Santo Domingo, ya camino al hotel en Bahía Ibe Y bueno, Mateo ya nos había trasladado desde... Primero fue desde Caribe Tour hasta el hotel Desde Caribe Tour al hotel mismo en Santo Domingo Y bueno, ahora dimos con él de nuevo No, después también desde el hotel hasta el aeropuerto Este es el tercer traslado que hacemos con él, la verdad, espectacular Súper recomendable, después vamos a dejar en el video, vamos a dejar el contacto de él Para que toda persona que venga acá a República Dominicana Que venga a Punta Cana, que venga mismo a Bahía Ibe Que tenga que hacer algún traslado dentro de acá de la ciudad Ya sabe que puede contar con él, que es súper recomendable Así que bueno, Mateo, muchas gracias por los traslados, por la confianza Digo, confianza de nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad que es súper recomendable El auto espectacular, aire acondicionado, todo al detalle, súper cuidado Así que bueno, estamos muy contentos porque está bueno para que confíen Que sepan que se puede, que pueden venir a República Dominicana Y pueden manejarse, moverse en taxi, moverse en Uber Y bueno, y es confiable, o sea, hay que perder ese miedito que se tiene a veces De que a veces no, uno quiere tomar solamente de repente taxi solamente del aeropuerto Digo, anímense, por eso le digo, vamos a dejar el contacto de él Y bueno, y para que lo puedan tener a mano y puedan hacerlo como hicimos nosotros No quiere quedar firme Bueno, llegamos acá a Alfa de Bahía Ibe Llegamos al hotel Estamos buenos Bueno, ahora en un ratito le vamos a mostrar las instalaciones Llegamos un poco cansados Con ganas de rechazar un poco, pero ya estamos acá Estamos haciendo el check-in Así que bueno, en un ratito ya le vamos a estar mostrando un poco más Bueno, ya estamos acá en la piscina Mando saludos Jenny acá para todos Ya estamos disfrutando de la piscina del hotel La verdad que es hermoso, muy lindo Hermosa vista Ya con un salgo, tomamos algo Ya ahora en breve me voy al agua Así que bueno, después le vamos a mostrar un poco más sobre las instalaciones Vamos a mostrar un poco más detallado Sobre la habitación, sobre la comida Un poco más al detalle de todo Así que bueno Jenny Jenny estaba aquí Jenny les voy a contar Jenny es loca por el agua Que sos loca por el agua Así que Todo lugar que va busca que tenga piscina Una locura, es como una locura que tiene con el agua Bueno, tenemos show acá Show en vivo Muy lindo El atardecer Bueno, aquí estamos con Jenny Le vamos a mostrar un poco Esta un poco del hotel Esta es la piscina principal Porque es la que vendría a ser la piscina del medio De agua dulce Acá hay uno de los restaurantes que se llama Tamashi Vamos a averiguar Calculamos que este es el de comida china Tiene que ser Sí, sí Es sushi Sushi Es Pero vamos a averiguar bien porque todavía no sabemos realmente de qué es A ver que está muy lindo Nosotros estamos en la torre 1 La verdad que Nos ha gustado hasta ahora Sí Y estábamos tomando algo en las piscinas Y bueno Y Pero les vamos Los tragos son un poco fuertes Los tragos son un poco fuertes Pero bueno, está Es algo normal En estos lugares Que les gustan hacer los tragos relativamente fuertes Nosotros tomamos muy suave Porque no puede ser que en todos lados nos hagan fuertes La habitación nuestra da para ¿Para qué lado? Da para el lado de la Para el lado de la izquierda Acá hay un buffet Que por lo que vemos Ah, como habíamos dicho Comida se ve que hoy Hay un poco Se ve que en parte van a servir algo de comida mexicana Porque se ve la Se ve la bandera de México ahí Esta es la entrada principal Y acá tiene un Un bar Un barcito Como para tomar algún café Como para tomar algo Todo el ingreso Acá venden los Los tours Paseos Por acá tenemos a los chicos de recepción Buenas Y Subimos Venimos acá Por el ingreso Vamos a ir por la escalera Yo voy por la escalera Bueno, acá estamos Vamos a esperar a que venga Jim Vamos a mostrar un poco de calitación Bueno Acá llegamos Vamos a mostrar un poco Acá tiene Un estilo roperito Ah, bien cómodo para poder guardar Pertenencias Caja fuerte de acá De este lado No se ve mucho Prío bar Cama bien cómoda Y espaciosa Y llegamos Nos fuimos en baño Y dejamos Todo así como Como llegó Y nos fuimos para Esto es uno de los balcones Que da para Para el costado Como les mostraba Y este da hacia el frente Así podemos abrir Vamos a tratar de abrirlo Ahí está Vamos a hacer un poco Constantes Tiene mesita Para Estar un poco acá Pero bueno Esta es la vista Que tenemos Desde uno de los balcones Igualmente en estos días Vamos a estar mostrándole Un poco más al detalle Todo sobre este Hermoso hotel Hotel económico Todo incluido Y bueno Nosotros nunca gastamos En un todo incluido Si no Es económico Así que bueno Es muy económico Y está muy lindo Creemos que Esperábamos menos Por dicho Por el precio Pero la verdad Por ahora Todavía no comimos Después le vamos a Contar Después más al detalle El tema de Los costos Para que lo tengan Como una opción más La verdad que está muy lindo Y no es Creemos que es un hotel Accesible Para todo aquel Que quiera venir A República Dominicana O a Ibe Así que bueno Tiene traslado a la playa Porque no tiene Bajada a la playa mismo Pero tiene traslado a la playa Cada Para dar un ratito En camionetas Desde acá Y por lo que nos dijeron Es a A cinco minutos De De la playa Así que bueno Esto fue en parte El hotel ¿Cómo es que se llamaba Jenny? H.I.M. Alma Bahía Ibe ¿Y qué vas a comer vos? Todavía no sé Miren acá un poquito De lo que es Los dulces Acá los jugos Avena caliente Y chocolate caliente Y acá Ande el perrito No es tan tanque Para el desayuno Pero bueno Hay de todo un poco Ahí dice Toda cosa Que creo que es Pequeno Perdón Tria Acá te hacen Omele Hostel Un chenero Así que Hay de todo un poco Vamos a desayunar Yo no sé Que voy a desayunar Hay de tantas Y bueno Vamos a ver Voy a echar un poco Un poco más acá A ver Y todo Y todo De lo que quieras Frutas Frutas de carne Así que bueno Un poquito de De todo Vamos a Arrancar Un poquito de fiambre Bueno Ya sentados acá Para Para Comer algo Para asesinar algo ¿Qué te pediste? ¿Qué agarraste Jenny? De todo Sobre todo Fiambres Huevos revueltos Chachichis Todos Y Un croissant Bueno Ya huevos revueltos Un poquito Un poquito de queso Un poquito de De panceta De tocineta Como le dicen acá Jamón Algunas salchichas Y queso Cheddar Y como Y emmental Y emmentales ¿No? Una Una dona Y bueno Ahora vamos a esperar Que nos traigan el café Así que bueno La verdad que está muy lindo El lugar Le faltó grabar toda la parte del pan Que hay Lo que quieras Ahora después nos vamos a mostrar también La parte de los panes Ahora esperamos que nos traigan el café Que bueno Eso creo que vienen Viendo los mozos Están viendo los mozos A traernos Así que bueno Vamos a esperar Pero ya vamos a desayunar Para después ya Irnos para la playa Irnos para la playa A disfrutar un rato Así que bueno Seguimos mostrando un poquito más Bueno Esta es la parte de panes Gran variedad también Tienen ahí para Elegir todo tipo de pan Y acá vamos a la parte De la cafetería Acá Yogurt con gustos Jenny le gusta Es loca del café Yo me gusta Yo amo el café Así que bueno Me voy a servir también Un cafecito Y yogurt A mí me gusta el yogurt Hay varios jugos También creo acá Muy bueno el desayuno Completo Para todos los gustos Acompáñennos A ir hasta la piscina Para que conozcan un poco No tiene bajada No tiene bajada Directo a la playa Con arena Si te podés bañar Venga Hola buenas Hola Si te podés bañar En la En la plaza Con una bajada Una escalera que hay Nosotros tienen traslado Cada media hora En camioneta A la playa Esta es una de las piscinas Acá hay una de las Esta que es como para niños Y la otra Igualmente ahora Para este hotel Tiene Cambio en noviembre ¿No fue? Si el primero de noviembre Primero de noviembre Cambio de que No Es para adultos Totalmente adultos Si se viene familia No es una opción No es una opción No se va a poder Aquel que se vaya a lo lejos Todos esos van para Islas Agones La mayoría Y así es acá La bajada La bajada Era medio resbaloso Un poco acá Pero tiene una escalera Por allá atrás Donde se puede bajar Ahí se ve que hay gente En la Se ve ahí Gente en la Así que bueno Esto es parte De las piscinas La vista en mar abierto Así que Les mostramos Más sobre el hotel Bueno ¿Nos vamos a cambiar? Si ¿Cómo estás pasando? Si nos vamos a la playa Divino Vamos pasando divino Así que bueno Nos vamos a cambiar Si está bastante Bastante fuerte el sol Pero bueno Nos vamos a cambiar Y nos vamos para la playa Que hay salidas Desde el hotel A la playa Cada media hora En camionetas Nos vamos para la playa Y bueno Estamos esperando Que venga El bus Que nos traslada Así que bueno Estamos para acá Ya Ya levantamos las toallas Para llevarla Todallas disponibles Y bueno Haciendo un poquito De tiempo Que pasan Vienen cada media hora Y el traslado Son más o menos 5 5 o 6 minutos ¿No? Sí 5 o 6 minutos En bus En camionetas Así que bueno Nos vamos A disfrutar A disfrutar un poco De la playa Ah puede ser Que estén Por ahí Bueno Vamos a mostrarle un poco De lo que es la playa Acá Miren que buenas Los camastros Estos Con sillas Creemos que esta parte Es como privada Por supuesto Que no creo que Nos dejen sentarnos Acá adelante Pero bueno Para acá al lado Tranquilamente Podemos sentarnos Y disfrutar De la playa Está hermosa el agua Súper linda Vamos a ver la temperatura A ver que tal Ah Divina Divina la temperatura Queremos llegar el faro ahí Para bichar un poco ¿Mojo? Moja 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 el agua No vemos que está La bandera amarilla Porque estaba No sabemos bien Como es acá Como es acá Pero Al parecer Por lo que vemos Está bastante picado Está bastante picado Y bueno Vemos que hay un poco de olas Pero no vemos Que sea profundo No vemos que sea profundo Vemos que Está picado de olitas Pero Está bien Ah Podemos ir al Tipo al muelle Que hay allá Vamos a ver si nos dejan cruzar ahí Si podemos ir hasta ahí Para Ver más hacia adentro La verdad que Está muy lindo Muy muy lindo Aparte la tarde Acompaña Mucho calor Y esto de que nos puedan Esto de que nos traigan a la De que nos traigan a la En camioneta Y nos vengan a buscar Cada media hora Más o menos Ayuda Porque bueno Si queremos Volver a A tomar algo Sí 5.45 Pero a ver Es un horario que está bien Porque para acá Para Acá oscurece bastante temprano En este momento Así que No está mal Creemos que eso está bueno Y bueno Llevamos al faro acá Y este barque Creemos que debe ser De alguno de los hoteles Estos de acá Guardadidas A ver si podemos ir hasta el Si nos dejan ir hasta el muelle Si podemos Cruzar Que esa es la idea Eh amor ¿Cómo está uno de estos? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo te ves ahí? Para dormir la siesta Para dormir la siestita Qué hermosura Bueno Esto es todo privado Del hotel Del Iberostar Se llama ¿No? Iberostar Que es Eh El único hotel Por lo que nos dijeron Es el único hotel Que tiene Que tiene Bar en la playa Muy bueno Muy bueno Vamos a ver De llegar al Al muelle Si nos dejan pasar Creo que sí Creo que no va a haber problema Para poder pasar La arena es mucho más blanca acá Como mucho más fina 2021 2023 Dice A ver 2021 Creo que dice Ahora vamos a echar 2022 2022 Bueno No dice nada Si podemos pasar o no Pero Por las dudas No nos vamos a No nos vamos a meter De que nos Digan que no podemos entrar Pero bueno Les muestro un poquito acá Como se ve Hermoso Buenas noches Les quería mostrar El hotel De noche Me encanta Me encanta la vista De la habitación Ahí se ve la fuente Para allá Este es el caminito Que hacemos siempre Para las piscinas Y la playa Por este lado No hemos ido Pero es igual Seguramente Sabemos que En un ratito Va a haber una fiesta Retro Pero bueno Vamos a bajar Medio tarde Porque Gusto Está Mirando el partido De Uruguay Versus Argentina Que en este momento Por lo que escuche Porque mucho el fútbol No me gusta Va ganando Uruguay Veremos qué pasa Cuando termine el partido Bueno Venimos a Ahí para tomar algo Ahí tiene Jugos No sé qué va a tomar Voy a tomar salida Una piña colada Me parece Había dicho Que venía ¿Cómo se llama Nuestro amigo Ahí? Freddy Freddy Para tomar La cerveza Presidente Que es la La local De ella Ya como ven En YouTube Crazy Black ¿Eh? En YouTube Crazy Black Ven más Bueno Gracias Espectacular Muy buena Una piña colada Pero suave Yo voy a tomar Cerveza Muy buena Yo voy a tomar Una local No más ¿Está bueno? Muy buena La mejor De aquí Presidente La hay Muchas gracias A la hora Bueno A ver La macarena Miren qué buena Acabemos de irme Medio juzgado Porque estoy intentando Editar un video Para Tik Tok ¿No? Y no No está pudiendo Se lo corta No sé bien ¿Qué es lo que le pasa? No, ya lo hice Ya lo hice Pero les voy a poner Un Les voy a poner Un 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 efecto Que tenía pronto 45 segundos Y me lo pasó Por arte de magia Porque Como es El efecto Se llamaba Magia Por arte de magia Me lo transformó En dos minutos En un video Ay Disculpan que se mueve Pero estoy sentada Puta Tienen que ver Cuando Él se no 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 quiso postre Con eso les digo todo O sea Así que todo Buenas noches Acá estamos Hoy es Diecisiete De noviembre Viernes Diecisiete De noviembre Hoy quiero salir Del hall Para ir Al fondo Donde están las piscinas Que es donde Hacen los shows Y No tengo para contarles Una mala noticia Mañana teníamos Arreglado Una excursión A Isla Sabona Que nos dijeron Que es muy lindo Pero está anunciada Una tormenta tropical Así que Me acaban de informar De que se va a suspender La verdad es que Vemos acá Las olas Que están bastante altas Y creíamos Que iba a pasar eso Pero bueno Como todavía es temprano Pensé que iban a esperar Hasta mañana Pero no Ya me informaron Recién me llegó Un mensaje De que se cancela Esperemos Esperemos que mejore Rápido el tiempo Y la podamos hacer Antes de irnos Y si no Bueno Quedará para otra vez No sé si ven La tormenta Hoy Estuvo todo el día Feo Teníamos un tour Que no se hizo Que podría hacerse Mañana Pero ya no creo Tampoco Porque La tormenta sigue Así que bueno Nos quedaremos En el hotel Por allá En el hotel Que no te gustó En el hotel Cuando vean Y no en el hotel Y no le Flynn Se aprende y empieza a grabar directo. Se está grabando. Se está grabando. A ver que les voy a mostrar algún video. Hoy es nuestra última... Nuestro último... Miren como le agarré el genie justo. Nos quiero. Colgando la ropa justo. Bueno, le vamos a mostrar un poco acá. Hoy es nuestra última... Nuestro último día acá en Bahía Guibe. Nuestro último día en Punta Cana. Nuestro último día de... En República Dominicana como ya les dije. Nuestro último día. Vamos a ir a comer ahora... En 15 minutos más o menos. Miren que linda la vista está acá. Desde el halcón. Y bueno. Vamos a comer. Y bueno, en la tarde vamos a... Nos vamos a dar una vuelta para acá por el... A conocer un poco más el centro de... De Bahía Guibe. De acá de... Cercano a la playa. Para conocer un poco más al detalle. Que no habíamos salido. Si no que habíamos estado acá. Habíamos ido un poco a la playa. Pero... Poca cosa. Hoy es el último día como para... Como para disfrutar. Porque ya que... Mañana vamos a estar en preparativos. Todo lo que es. Dejar todo pronto para... Para salir... Para salir tranqui. Así que bueno. Tenemos medio... Medio en relajo la... La habitación. Y Jenny... Y Jenny... Y Jenny... Desordenado. Y Jenny... De mal humor. Porque... Porque nos tenemos que ir. Jeje. No quiere caminar que baja por el... Nooo. Baja por el ascenso. Nos vamos a comer. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nos vemos. Esas son las amigas nuestras argentinas. Chau. Adiós. Mucha suerte. Que lo pasen bien. Que pasen bien. Chau chicos. Encantado de haber participado una noche. Bueno. Estábamos arriba. Estábamos arriba. Vamos a... Se me llevan a Jenny. Se me llevan a Jenny. A ver. Vinimos a... Hoy invitamos a... A Smith. A nuestro... Nuestro día acá del hotel. Nuestro... A la Manger. A la Manger. Mirá. Y bueno. Vamos a... Vamos a comer juntos. Así nos... Nos cuenta un poco más de... De acá del hotel. Hola. Hola. Gracias a Smith. Bueno. ¿Qué vas a comer Smith? ¿Qué te gusta? Yo creo pollo. ¿Pollo? ¿Le gusta el pollo? El pollo. El pollo. No. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo dicen ustedes pollo? Pollo. 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 Nosotros decimos pollo. Nosotros decimos pollo. ¿Qué pasa ahí? Le dicen... Al pollo le dicen pollo. Pollo. Al amarillo... Amarillo. Amarillo. Y a la toalla... Toalla. Toalla. A ver. Jajaja. Vamos a mirar primero a ver qué es lo que elije... Qué es lo que elije... Qué es lo que elije... A ver. A ver. A ver. Que nos muestre. A ver. Lo típico. Lo típico. Lo típico. Arroz. Arrocito. Arocito A ver que más Eso es A garichuela Ahí están los países Y ahora sigamos El pollo El pollo Aquí tenemos Ese es pollo frito Que buena pinta que tiene todo Que buena pinta que tiene todo Y eso es como que veo es paella Eso es paella Paella Jenny, vos que agarraste? Queso, ensalada rusa Acá Smith va a agarrar Cerdo a la braza Vamos a cerdo Sabemos que hay puré de papa Y hay una pasta Pastel en hojas Sabemos que es, pero bueno Lo voy a probar Pero también están haciendo una entrevista a mí Pero te lo voy a comer Sí, lo voy a comer Pero primero vamos a mostrar A ver qué Bueno, se nos va a Smith Cuando estamos acá con Jenny Salimos a dar una vuelta por acá Por Dominicus Me decía Jenny Que se llama esta parte Y bueno, ahí tenemos a uno de los teles Está bueno Es un lindo Tiene un lindo centrito Chiquito Un pueblito Y bueno, tiene Hay un minimarket Enfrente hay una casa De cambio Más allá de una barbería Otro minimarket chiquito Y todo un poco Hoy es domingo Por eso es que Se ve bastante Bastante tranquilidad Pero Salimos a pasear Ya que El tiempo no acompañaba mucho Hace mucha calor igual Podríamos estar en la plaza Pero En todos los videos van a apreciar Que Jenny en todos los videos dice Mucha calor Mucho calor Mucha calor No sé de dónde lo saca la Calor Mucha calor No sé Pero bueno Vamos a hacer todos los videos Van a ser corregidos en esa parte Donde dice Donde yo voy a poner Que hace Mucho calor Bueno, acá como ven Esto es una casa de tatuajes, ¿no? No, un tatuaje No Bueno, como ven Está todo cerrado Les vuelvo a repetir Hoy es domingo Vimos mucho de esto Que pintan cuadros La verdad que hermoso Miren Miren como Las pinturas que lindas Sinceramente Miren que cantidad Impresionante ¿Qué hace? Mucho qué? Calor Mucho calor ¿Todo bien? Vamos a mirar ahí Vamos a bichar Venga Desde Uruguay Uruguay La tierra de Cavani La tierra de Cavani Suave Suave Mi sobrino juega con Bolivia En Bolivia Sí Jugaba con Real Santa Cruz Ahora está con Agua y Rey Muy bien Y de gol Ahora ya en el torneo ¿Sí? Dorni Romero En delantero De la cintia Muy bien Vamos a buscar Entonces Dorni Romero Poder buscar Y poder mirar Vamos a ver acá El negocio Vamos a bichar Vamos a dar una vuelta Hay muchas cositas baratas Hoy como un día Que no está muy bien soleado Tenemos el 50% Muy bien Muy bien Mira acá como hacen Las trenzas Hola Te fumamos Masajes Tú trozas Muchas gracias Gracias Vamos a dar una vuelta Después volvemos Gracias Hermano África del escuro ¿Fuma cigarro? No, no fumamos No fumamos Te hace bien ¿Cómo hace la trenza, masaje? Gracias Ahí para todos los gustos Ofrecen De lo que se te ocurra ¿No? Trenzas, masajes Recuerdos Lo que sea Intentó un poco Peladería Mariposa Tours Venta de Tours Por acá también Acá venta de Tours Venimos a buscar café acá A un minimarket El mejor café Que hemos tomado Un espectáculo El café Santo Domingo Café dominicano Puro dominicano Es una bomba Esquisito Miren lo raro Lo peculiar Miren Nunca habíamos visto Aquí por la vez Como me entieron Sí Tramamos que vi un tallo En una mesa La verdad Espectacular Escuchen Escuchen Domingo Domingo Ayer Estuvo anunciada Una tormenta Acá Esta es la playa De Dominicus La cual se supone Que nunca tienes Cargazo Al menos Si hay Si hay alguna tormenta Anunciada O si llovió O si llovió O si llovió Mucho En este caso Bueno acá tienen Este cartel De bienvenida De la playa Con los Ya te ofrecen Directamente Las sombrillas Y las sillas Vinimos hace dos días Y no había Nada Absolutamente Nada De sargazo No había Absolutamente Nada De sargazo Y miren Lo que soy Es increíble Llovió ayer Y antes de ayer Como pueden ver Miren lo que es De sargazo Impresionante Todo lo que Impresionante Miren lo que Esto es Dominicus En Bahía Ibe Vamos a caminar Para mostrarles Un poco más Vinimos caminando Para Porque está Queríamos conocer Y dijimos Está a la vuelta Tomamos la camioneta Del hotel Y volvemos Ahora que veo De la playa Así No sé Si viene La camioneta No creemos Que venga La camioneta Porque no creemos Que esté trayendo Gente a la playa Porque la camioneta Como lo habíamos Mencionado anteriormente La camioneta Trae gente Para Para todo aquí Que quiera venir A pasar De la playa Y no lo tiene Cada media hora Cada media hora Te traen Y te llevo La verdad es que Sabíamos Que iban a ver olas Porque Bueno Esa noche También grabé Antes de la tormenta Las olas Se metían En el muelle Pero no esperaba Que hubiese Tanta Tanta mugre Más que sargazo Porque hay mucha mugre Es increíble Miren lo que es Miren lo que es Todo lo que nosotros Siempre decimos Que hay que cuidar El tema De los vasos plásticos El tema De la Todo Todo lo que es plástico Vemos que hay mucho También Es increíble Es increíble Es la primera vez Que nos pasa También en tantos viajes Que nos llueva Que Entonces es como Bueno Taja Al menos nos agarró En un hotel Que podemos Quedarnos tranquilos Y ya nos vamos Para el hotel Despacito Caminando También está Empezando a A jovignar Un poquito Pero bueno Está jovignar Y No queremos Que nos agarren El camino A la La lluvia fuerte Así que bueno Esto fue Parte de la playa De De Bahia Ibe Dominicus